Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante específicamente para estudiantes que a distancia o a nivel presencial tienen a la hora de apropiar ideas de los diferentes textos que llegan a sus manos. El tema de la comprensión lectora es un tema muy importante hoy en día porque lastimosamente vivimos en una sociedad que tiene una serie de distractores que impiden que una persona a la hora de abstraer un texto pueda tener una apropiación adecuada de las ideas que el autor o los autores nos quieren dar a entender. Para tener una apropiación de textos adecuada, para tener una comprensión lectora que podamos decir es adecuada, se necesitan una serie de pasos que es importante tener en cuenta. El primero de ellos trata sobre entender el contexto del escrito, es decir, que la persona con simplemente mirar sepa ese texto más o menos a qué se refiere. Si es un texto literario, si es un texto técnico, si es un texto investigativo, científico, histórico, que de entrada le permita saber más o menos hacia dónde va dirigido el texto que va a apropiar. Mucho de lo que aparece o lo que se dicta dentro del texto aparece en el título y mucha gente pasa por alto la importancia del título a la hora de abstraer la idea de un texto. El título es importante. El título, siempre y cuando esté bien hecho, el título nos dice mucho de para dónde va la lectura. También es importante que a medida que vamos a hacer la lectura, primero tengamos un ambiente adecuado de lectura, un ambiente alejado de distractores como celulares, computadores, música, que nos lleven a distraer nuestra mente y nuestra percepción en cosas que no están relacionadas directamente con la lectura. Entonces, primero un ambiente que sea adecuado para la lectura, en donde usted se sienta cómodo, se sienta sereno y tenga toda la disponibilidad para abstraer el texto. Es importante realizar una, dos, tres lecturas sobre el mismo texto. Es importante, ¿por qué? Porque generalmente con una sola lectura la persona abstrae menos del 10% de las ideas de esa lectura. A medida que va leyendo dos, tres, cuatro veces la misma lectura, el cerebro se acostumbra a empezar a darle importancia a una serie de detalles que de pronto en la primera o en la segunda lectura no tuvo en cuenta. Para esto también es muy importante servirse de un resaltador, de un marcador o de un color en donde la persona pueda ir subrayando las ideas que considera o los párrafos que considera son los más importantes dentro de determinado escrito. Importante dentro de esas lecturas y una recomendación que se da es que una de esas lecturas se haga en voz alta, en donde la persona escuche su propia voz, su propio ritmo, diciendo aquello que aparece en la lectura. De tal manera que el cerebro auditivamente abstrae de una mayor forma las ideas que están plasmadas en el texto. Una por parte de la lectura, la parte visual y la otra por parte auditiva, en donde el cerebro al escuchar y al ver cierta parte abstrae de una mayor forma lo que se está diciendo. Siempre es importante también realizar un resumen de puño y letra de la persona frente a las ideas que considera tiene el texto en mención. Estas ideas pueden ir siendo ampliadas según la medida de la lectura, de tal forma que la persona subraye aquello que considera importante o aquello que cree que el autor está recalcando dentro de la lectura. Siempre es importante también que, de ser posible lógicamente, la persona pueda comparar ese resumen de ideas o ese resumen del texto con otras personas que hayan hecho exactamente la misma lectura. Es como una lluvia de ideas que nos permite a nosotros abstraer diferentes tipos de conceptos, diferentes tipos de enfoques. No necesariamente el enfoque que uno tiene es el mismo enfoque que tiene otra persona, ojo, frente a la misma lectura. Son dos procesos, son dos entendimientos que son completamente distintos, pero que nos pueden decir, por ejemplo, que una persona tuvo una idea o abstrayó de una forma un escrito de forma diferente a como lo hace uno. Esto siempre es importante. También, y de pronto ya para terminar, en el tema de la apropiación de textos, es importante que usted acostumbre a su cerebro, a su mente y a su cuerpo a abstraer periódicamente textos, a abstraer periódicamente ideas de diferentes tipos de manuscritos. No necesariamente haga esa abstracción de ideas frente a escritos que le impongan en su colegio, universidad, en una materia. Intente hacerlo con todo tipo de textos, el periódico, una revista, el libro. ¿Por qué? Porque esto es un comportamiento que debe ser, ojalá, para una mayor comprensión lectora, debe ser repetitivo. Y esa repetición lleva al cuerpo y a la mente a acostumbrarse a ver ideas, a abstraer ideas. Y la última parte tiene que ver con el tema de la exposición de las ideas. Cuando nosotros hacemos una exposición frente a un escrito, es importante que lo hagamos con nuestras propias palabras. No necesariamente tenemos que decir o hacer las cosas que dicen textualmente en el libro. Lo importante aquí es la abstracción de ideas, de un concepto en general, ya sea un concepto amplio, un concepto mediano, un concepto pequeño, pero que lo podamos decir en nuestras propias palabras. De forma que las personas puedan entender hacia dónde iba o hacia dónde va el escrito. Entonces, espero verlos en otra próxima oportunidad. Y vamos haciendo el tema de la comprensión de textos para que esto nos pueda ayudar más adelante en poder determinar una mejor comprensión para todos ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde.